¿Qué es el Festival de Cine de San Sebastián? Estamos en un festival de cine de San Sebastián, es un festival a nivel internacional muy importante y trabajar para una marca como Audi, donde las expectativas siempre son muy altas, estamos con unos retos muy interesantes para hacer en este evento. Tenemos unos objetivos de notoriedad, no es fácil al final en un festival de este tipo, donde la gente viene a ver al final cine, el que una marca como Audi pueda tener una presencia a nivel de una forma muy notoria, para que tenga una presencia bastante relevante e integrada en este tipo de eventos. Me gusta ver cómo la gente reacciona en una instalación de este tipo, los hologramas todavía no tienen mucha interacción con la gente, pero resulta muy interesante y cuando lo ven, se muestran bastante interesados en ello y hacen fotografías, vídeos, y eso es una cosa que la verdad que demuestra el interés que tiene este tipo de instalaciones. Contar con una empresa como HyperVision, que tiene mucha experiencia en realizar este tipo de instalaciones con esta tecnología, para nosotros es una garantía de éxito en cuanto a la calidad de la instalación que vamos a realizar y para tener totalmente seguridad en que todo va a salir de una manera correcta. Este tipo de instalaciones la verdad es que me resulta interesante para poder realizarlas en otro tipo de clientes, en otro tipo de situaciones, porque al final tiene un impacto muy grande la audiencia a la que se dirige. La tecnología de HyperVision la verdad es que tiene un nivel de impacto muy alto, tiene muy buena calidad y la verdad es que la manera de trabajar es muy profesional y es un partner con el que me volvería a gustar a trabajar si no fuera con Audi y con cualquier otra de las marcas con las que trabajamos en PHD. La experiencia con HyperVision ha sido muy positiva, han demostrado una gran profesionalidad, demuestran también una calidad tanto en las entregas como en el servicio, como en la calidad de la tecnología que ofrecen y me parece un partner muy adecuado para dar una garantía de éxito en las acciones que se hagan.